Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. No cuentes los días, haz que los días cuenten. La felicidad depende de ti y se encuentra en tu interior. Que tengas un buen día. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 5 grados y la máxima de 22. En Cochabamba, la mínima fue de 7 grados y la máxima de 31. En ambos departamentos el cielo estará totalmente despejado. En Santa Cruz, la mínima fue de 17 grados y la máxima de 28 con un cielo parcialmente nublado. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima fue de 2 grados bajo cero y la máxima de 20 con un cielo parcialmente nublado. En Oruro, la mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 22. En Chukisaca, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 26. En ambos departamentos el cielo estará totalmente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 20 grados y la máxima de 35. En Beni, la mínima fue de 19 grados y la máxima de 34. En ambos departamentos el cielo estará totalmente despejado. En Tarija, la mínima fue de 4 grados y la máxima de 25 con un cielo parcialmente nublado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. No sal går al Miradna, el pará, el mar. No salgo. No salgo. Gracias por ver el video.